Bueno, y el secretario general del órgano continental también conversó sobre el tema que no pudo eludir Venezuela y envió un mensaje al pueblo venezolano en cuanto al restablecimiento de las libertades en la nación suramericana. La tragedia del pueblo venezolano nos duele a todos, porque es un país que hemos visto retroceder de ser de una de las democracias más estables en el continente a transformarse en una dictadura en donde cada persona ha perdido sus derechos. Hoy el pueblo de Venezuela sufre más que ningún otro país. Venezuela tiene hoy más presos políticos que nunca desde la dictadura de Pérez Jiménez. El pueblo de Venezuela hoy ha visto los poderes del Estado completamente cooptados por el gobierno o simplemente anulados en sus efectos jurídicos y en sus competencias constitucionales. El pueblo de Venezuela hoy vive una tremenda crisis económica y social. Entonces, lo que le podemos decir al pueblo de Venezuela es que hasta que no haya democracia en Venezuela no vamos a cejar nuestros esfuerzos y vamos a seguir empujando para el restablecimiento de las libertades en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!